A mí, ¿sabes qué me da tristeza ahorita con este tema de la pobreza? Que en Nuevo León teníamos el número de pobreza extrema más pequeño de todo el país y varios gobernadores tuvieron la oportunidad de prácticamente erradicarlo y lejos de eso ha crecido. Eso está de llamarse la atención. Sí, un asunto que no se ha atendido. Es que son varios factores para sacar a la gente de extrema pobreza, pero que al final de cuentas no se ha atendido y seguimos ahí. Claro, pero no eran tantos, eran como 300 mil personas, si mal no recuerdo. No, ni menos, creo que eran 170 mil o algo así y luego brincó a 300 mil. ¿Cómo están la extrema pobreza en Nuevo León? Pongan ahí a ver algún medio a ver si tenemos información. Y creo además que... También hay que decirlo, el brinco tuvo también que ver con la pandemia. Sí, claro. Lo irónico es que... Pero con el bronco era la oportunidad porque cuando entra el bronco era el periodo más pequeño. Tiene un programa que se llama Hambre Cero, que está desde el bronco instituido. Hambre Cero en Nuevo León. Que lo promoví, es la que se ha oído la Secretaría de Igualdad. Habría que ver cómo van con esos resultados. Esos son como cuatro o cinco indicadores. También se presentó una baja del 35% en el número de personas de pobreza extrema pasando de 123 mil a 79 mil. Ahí vamos. Al número que tenían antes de la pandemia. 79 mil. Subió, se disparó en el 21, en la salida del bronco y en la pandemia. Híjole, ojalá que se logre eso. No se me hace tanta gente. Samuel García tiene esa meta. Y Marta Herrera, ojalá la logre. Ojalá.